¿Ya compraste tus útiles para este regreso a clases? Con el anuncio que este 30 de agosto del 2021 será el regreso a clases, alguna que otra escuela ya dio la lista de útiles escolares, por lo que el 60% de las papelerías y negocios relacionados con la venta de útiles y artículos escolares pretenden situar sus productos a través de estrategias de publicidad digital. De acuerdo a la agrupación que aglutina este sector, se estima un crecimiento en la economía de los productos escolares, que va entre 12 y 15%. No obstante, declararon que los comerciantes de este sector todavía no han podido salir de las deudas provocadas por la pandemia de COVID-19 en 2019. Soy Ana Contreras para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!